Más de 200 bomberos reforzarán la logística y estarán prestos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar durante la visita apostólica del Papa Francisco. Para estas fechas se dispondrán puntos de atención en las diferentes zonas donde estará el Santo Padre. Vamos a estar divididos en tres anillos, el primero que son más de 100 personas, más de 100 uniformados alrededor del esquema operativo del Papa. Quiere decir que vamos a acompañarlo desde su bajada en el aeropuerto Catam hasta la Nunciatura, sobre la calle 26 vamos a acompañarlo en los puntos de mayor aglomeración como lo es el Parque Simón Bolívar y la plaza central, la plaza Simón Bolívar de los Bogotanos. El Cuerpo Oficial de Bomberos además dispuso de todas sus máquinas para que estén listas ante cualquier emergencia en los puntos con alta aglomeración de puro. Un esquema operativo que incluye 21 máquinas extintoras, 9 carrotanques, una máquina de alturas, dos máquinas de altura, perdón, y todo nuestro esquema operativo que se basa en toda la base de las 17 estaciones. Entre las recomendaciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos están avisar a un familiar que asistirán a algún evento del Papa, acordar un punto de encuentro con los acompañantes y seguir las instrucciones de los funcionarios de logística. Juan Esteban López, Cristo Visión Noticias